Tengo ya, yo creo que más de 10 años que no juego por el país, quizá un poco más de eso y es algo que siempre amé hacerlo, pero en el punto que yo estoy en mi carrera ahora mismo yo no creo que sea factible para mí el poder hacerlo físicamente, mentalmente, son muchas cosas pero ahora mismo yo me quiero enfocar en esto y ese es mi enfoque. Yo estoy en un momento muy especial, yo siento que estoy representando al país y lo estoy haciendo de la mejor forma posible, en la mejor liga del mundo y mi enfoque de verdad ahora mismo está ahora en Miami Heat, que le ganamos a esta gente, ahora ese es mi enfoque.